Hola amigos, yo soy Arius, esto es En contacto con los videojuegos Con mi juego de cartas, Salva tu presidencia 2 Pero ¿por qué hice el número 2? Fácil, porque no se escuchaba el primero, claro Así como Francis Torres comentó en el video Sí, no se escucha, por eso lo voy a repetir Muy bien amigos, aquí están las cartas como ya saben Muy bien Y los presidentes ecuatorianos, espero que se escuche bien Muy bien, cada presidente, como Gabriel García Moreno Tiene atrás algo que hay que hacer Está en inglés porque es para una clase de la escuela Muy bien, entonces este juego se puede hasta dos personas De hecho hasta tres Muy bien, así, cada... Se las pone en esta bolsa, muy bien De escravo Y cada turno tú tienes que coger una carta Por ejemplo, yo cojo esta, tengo que hacer lo que está atrás Luego el otro, así Así, una acá, otra acá Aquí, aquí, así, así sucesivamente Ya era lo que va a pasar justo ahora Muy bien Seguimos, seguimos, seguimos Y ya Rafael Correa Muy bien Él es el último presidente Así que, si te toca a él, pierdes Sorry, your presidency finished Perdiste, tu presidencia acabó Porque Rafael Correa es el último presidente de Ecuador Por eso es el que termina todo este juego Muy bien, entonces Es fácil Sacas una carta Haces lo que está atrás Y el que le toca primero a Correa Pierde Muy bien amigos Espero que les haya gustado esta aclaración Porque espero que esta vez sí se escuche el video Así que, muchas gracias amigos por apoyarme Adiós Yo